La administración de Zapatero mandó a construir varios aeropuertos, por lo menos en Badajoz, y otros más, y están cerrados realmente, no tienen tráfico aéreo, no están cerrados. Realmente es un gasto de dinero inútil, inútil para coger solamente las comisiones. Por eso es que también ellos del socialismo, los socialistas, cogen las comisiones, todas esas obras que hacen, que lo han levantado todo Madrid ahora en este tiempo. Realmente, bueno, cosas que estaban bien, pues aceras que estaban bien, calles que estaban bien, levantaron todo. Entonces todo eso es para coger comisiones, y bueno, realmente eso también lo copiaron de Ana Hidalgo, de Ana Hidalgo, la alcaldesa de París, que ya levantó todo París para coger comisiones realmente, y así también subir los impuestos y todas estas serie de cosas, son sus negocios. Entonces me aseguraron que había varios aeropuertos en España que habían construido los socialistas en el periodo Zapatero, y que realmente no se utilizan. Esto solo dice que a los Alberto Agustin Suárez. Yo hago todas estas denuncias de una forma cívica, ¿no? Cívica, de forma de que estoy integrado totalmente a España, defiendo a España, como también defiendo mi país de origen, Venezuela. Bueno, si ustedes quieren buscar algo, saquen personas, búscenlo por Carlos Alberto Agustin Suárez en todas las redes sociales, poniendo mi nombre por separado, Aireando Cuento del Terrorismo, Proyecto Humbral, Poblapaz y Medio Oriente. Geografía Imparable, gracias por su atención.